Esta tierra de Cocula Que es el alma del mariachi Vengo aquí con mi cantar Voy camino a Aguascalientes A la Feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me trata de hablador De Cocula es el mariachi De Tecalitlán No soné De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso traen pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida Que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarle Pa' enseñarle Pa' enseñarle que de un hombre No se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente Murmurara porque sí Pero ahora que la encuentre Pero ahora que la encuentre Y quedemos frente a frente Que me va a decir Que me va a decir a mí De Cocula es el mariachi De Tecalitlán De San Pedro su cantar De Tequila su mezcal Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso traen pantalones Tequila su mezcal ¡Gracias!